Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Walavit y hoy les traigo un video muy diferente a lo que suelo hacer Como saben, en este canal es del 99% de Rise of Kingdoms, pero hoy les quiero contar que es un juego de NFT Para los que no sepan lo que es y quieran meterse en este mundo, que tengan una idea básica y se metan con un poquito menos de riesgo Para los que estén preguntando qué pasó con Rise of Kingdoms, sí, les debo una explicación, quiero hacer un video, no sé si esta semana Más probablemente la semana que viene, porque estoy con un montón de cosas que estoy tratando de organizar y de sacar adelante Pero por el momento les comento que tengo otro canal, estoy como muchos saben desde hace como un año con los juegos NFT Estamos preparando cosas para la comunidad, para este año se vienen cosas bastante grandes Y nosotros que armamos un grupo que se llama Mundo Crypto Gamers, vamos a estar armando cosas para la comunidad Ese nuevo canal, les dejo el link en la descripción por si quieren ver qué es lo que estamos preparando Y si quieren ver nuevos proyectos donde pueden ser ganas mucha plata si es que lo hacen bien Todo, proyectos serios, nada de estafa, nada de nada, hay un montón de cosas que son peligrosas Por eso me parece importante que sepan bien qué es lo que es un juego NFT antes de meterse en este mundo O si ya se metieron sin saber que tengan una idea mejor de lo que es Entonces, ¿qué es un juego NFT? Los juegos NFT manejan tres conceptos básicos que para mí son los requisitos necesarios para un juego NFT Que son las criptomonedas, los NFT y que sea un juego Esto último a muchos les puede parecer una viedad pero tengo un motivo muy bueno para decirlo y ahora lo voy a explicar El video va a estar dividido en partes, si ya saben lo que es una criptomoneda, si saben lo que es un NFT No voy a entrar en mucho detalle, voy a tratar de explicarlo por arriba para que tengan un concepto básico Pero bueno, no es tan fácil de comprender Si ya lo saben, salteen directamente esos dos capítulos Lo primero, ¿qué es una criptomoneda? Cuando escuchamos el término criptomoneda, al menos lo que me pasaba a mí al principio Podemos pensar como que es dinero virtual, que es un dinero que está en el aire, en el medio del limbo Y no tiene un fondo, por lo cual no es nada seguro ni nada por el estilo Pero es exactamente lo contrario El objetivo principal de una criptomoneda es el de descentralizar El de poder tener una economía descentralizada Esto significa una economía que no dependa de una institución Siempre que hacemos un pago, siempre que hacemos algo Dependemos de un banco, dependemos de algún tipo, o sea, cuando lo hacemos online Dependemos de Paypal o dependemos de algún intermediario Con las criptomonedas no necesitamos ningún tipo de intermediario Ni los bancos, ni los gobiernos, ni ningún tipo de institución Y esto lo hacemos directamente de una persona a otra Por medio de la billetera virtual, pero la billetera virtual no la maneja una institución Además, las criptomonedas no son monedas así inventadas Porque sí, sino que las criptomonedas tienen la característica de que La mayoría, no todas, pero como que apoyan un proyecto Por ejemplo, la moneda Ethereum, es una de las monedas más conocidas Es la moneda de la red Ethereum Que es una de las redes donde se hacen transacciones La moneda BNB es la moneda que se usa para pagar las comisiones En la red de Binance, en la Binance Smart Chain Estas monedas apoyan un proyecto, son necesarias Por eso es que la gente las compra Y por eso es que tienen la posibilidad de subir de precio o de bajar de precio Hay monedas como Shiba, que no tienen ningún proyecto La gente la compra por emoción, por hype Porque escuchan que va a subir, pero no tienen ningún proyecto en realidad Por lo cual, esas monedas sí que son medio monedas en el aire Pero las otras son monedas más fuertes y que tienen mayor potencial Además, estas monedas, todo esto se maneja por medio de contratos inteligentes Que son tipo contratos hechos online Que tampoco los maneja una persona No están hechos por medio de un escribano Y no son fáciles de cambiar Por lo cual, esto es bastante seguro Todo queda registrado en la blockchain Que es como una forma más segura de internet No voy a entrar en detalles Hay un montón de videos por ahí Y no es fácil de comprender Y no es fácil de explicar en pocos segundos Y no quiero hacer el video muy muy extenso Pero bueno, eso es más o menos una criptomoneda Un NFT es un objeto digital Es un objeto que le pertenece a las personas O sea, cuando nosotros jugamos un juego Tenemos un montón de objetos dentro del juego Pero esos objetos no le pertenecen a la persona Porque no los podemos sacar No podemos comercializar con ese objeto dentro del juego No podemos, si tenemos en un RPG, por ejemplo Tenemos una espada Esa espada se queda dentro del juego y punto En cambio, con un NFT No siempre, pero por lo general Tenemos la posibilidad de sacarlo De comercializarlo Podemos venderlo por un mercado externo Que no le pertenezca al juego Sino que, por ejemplo, imagínense Una espada de World of Warcraft Que la podemos vender en eBay O la podemos vender en Mercado Libre Los NFTs tienen un valor muy alto Y suben muchísimo de precio Porque son únicos La forma en que yo finalmente entendí Qué es un NFT Y cuál es el valor del NFT Es comparándolo con pinturas reales Imagínense, por ejemplo, la Monalisa ¿Por qué vale lo que vale la Monalisa? O cualquier pintura Vale millones y millones de dólares Vale la Monalisa O sea, los materiales no valen millones de dólares Obviamente Valen porque la pintó Da Vinci Valen por su valor histórico Valen por todo lo que pasó En todo este tiempo Valen por lo que la comunidad Estaría dispuesta a pagarlo Porque la comunidad Dice que vale Si no, realmente es un pedazo de tela Pintado Muy bien Con mucha técnica Etcétera, etcétera Pero no es más que un pedazo de tela pintado En cambio ¿Cuánto vale una estampita? Si ustedes van al Louvre Al museo donde está la Monalisa Y a la salida Compran una estampita Esta estampita vale 10 dólares Digamos Y si van afuera En algún lugar turístico La van a pagar quizás 5 Y si van un poquito más a las afueras de París Quizás la van a pagar 2 ¿Por qué vale mucho menos Si son la misma imagen? Porque no son la original La original es única No hay otra en el mundo ¿Por qué las estampitas Que van a comprar en diferentes lugares Están en diferentes precios Por la oferta y demanda Que ahora voy a explicar un poco más Sobre el tema Entonces Imagínense Si ustedes son artistas digitales O sea que hoy en día Es muy común Los que dibujan historietas Hay mucha gente que pinta Hacen todo digitalmente Directamente En la computadora ¿Qué pasa? Con los archivos normales Los archivos pueden ser copiados Y el no haber uno original Que pueda comprobarse Que es el original Si yo pinto Si yo dibujo algo Y lo guardo en un JPG No va a tener mucho valor Porque puedo hacer 40.000 copias Y ya no es único Ya no es original En cambio El NFT Puede comprobarse Cual es el original Y de ellos Hay uno solo en el mundo A veces Hay más de uno en el mundo Hay gente que dice Bueno Hago 100 NFTs iguales Los vendo Pero son solamente 100 Y si hay millones de personas Interesadas en este NFT Van a valer mucho Entonces Los NFT Son objetos digitales Creados también Por medio de contratos inteligentes Y que se manejan Se mueven En la blockchain Si esto queda Más o menos Ligeramente explicado Pasamos a la parte del juego ¿Por qué digo Que tiene que ser un juego? Porque últimamente Salieron muchos Muchos proyectos Que se hacen llamar juegos Que en realidad Son click to earn Son juegos Son proyectos Donde uno tiene que entrar Hace un click O cinco clicks Hacen ciertas misiones diarias Y con eso ganan Un montón de plata O sea Compran por Una cierta cantidad De dinero Invierten en ese juego Y a los 15 20 días Aproximadamente Vuelven a recuperar Su inversión Y sacan mucho más Esto es Si el proyecto Sobrevive tanto tiempo Lo cual No siempre pasa De hecho La mayoría de las veces No pasa Esto Primero No son juegos Porque no son realmente juegos Si le sacamos La parte de De la inversión Y la de ganar dinero El juego no queda nada No es un juego Que jugaríamos gratuitamente No es un juego Por el que pagaríamos Si no ganaríamos Si le sacamos eso No queda absolutamente nada Segundo No es sostenible Porque eso depende De que entre plata Al juego Mientras entre plata Al juego Los jugadores Que ya están Pueden sacar plata Van a tener para cobrar En cuanto deja de entrar Plata al juego Y la gente retira Más de lo que entra El juego murió Porque ya no va a tener Más fondos para pagar Eso definitivamente No es un juego Y no es sostenible La gente Como se hicieron Tan famosos Tan comunes Porque obviamente Todos caímos en eso Yo caí en eso Con algunos gané mucho Con otros perdí mucho también Es normal que Escuchamos Si mira Metés 500 dólares En un juego En 15 días Lo recuperás Y en el mes Ganaste 1000 Y después podés vender Y recuperar los 500 Que invertiste Lo cual quiere decir Que lo que sea que inviertas En un mes Lo triplicás Obviamente Vamos a querer entrar Y vamos a querer ganar Porque todos queremos ser millonarios De la noche a la mañana Pero no Lamentablemente Eso no existe Hay otros juegos Que si son realmente juegos Y acá pasamos A lo que es importante Que es lo de los juegos NFT ¿Qué es un juego NFT? Imagínense cualquier Tipo de juego Que hayan jugado ustedes Lo que sea Incluso Candy Crush Podría llegar a ser Un juego NFT Donde se pueda ganar dinero Pero lo que tiene que ser importante Es que Sea un juego Que te enganche Por su jugabilidad Porque Candy Crush ¿Cuánta gente lo juega gratuitamente? Y se queda horas y horas Y horas por día jugando Sin tener ningún tipo de ganancia Clash Royale Rise of Kingdoms World of Warcraft Diablo Cualquier juego de Playstation No sé Ark Un montón de juegos Donde podemos pasar horas y horas y horas de juegos Cientos, miles de horas en algunos juegos Y no ganamos Incluso Invertimos en el juego Para los que juegan Rise of Kingdoms Saben muy bien Cuánto se mete en el juego Hay gente que mete miles y miles de dólares ¿Y cuánto ganan? Legalmente Nada Absolutamente nada Porque legalmente No pueden conseguir plata con el juego Sí, se pueden vender recursos Y se pueden vender las cuentas Pero no es legal O sea, lo que ganamos Todo lo que invertimos Lo perdemos Totalmente Y aún así Seguimos ganando Y seguimos metiendo plata en el juego De hecho no podemos llamarlo inversión Porque no es una inversión eso Entonces imagínense cualquier juego Imagínense por ejemplo World of Warcraft O cualquier tipo de RPG Donde hacemos misiones Y conseguimos armas Conseguimos armaduras Conseguimos Alguna Algo que nos ayude a mejorar nuestra cuenta Imagínense que esas cosas En un juego NFT Por lo general Se pueden vender Hay un mercado Dentro del juego En el cual se pueden comprar Y vender las cosas Los juegos por lo general Tienen algún tipo de Moneda De dentro del juego Que no tiene ningún valor real Sino que son Monedas de oro O gemas O lo que sea Que se use en ese juego Que por lo cual Podemos comprar Cuando vamos matando monstruos Conseguimos esas monedas Y con eso vamos Y compramos una Una espada Para poder ir a otro nivel Donde podemos matar Monstruos más fuertes Donde conseguimos más monedas O mejores recompensas Y todo lo que vamos consiguiendo Lo podemos vender en el mercado Para poder sacar Mayores Mayores ganancias Y poder comprar Lo que queremos comprar Para avanzar En el juego Para aceptar nuestra cuenta Y llegar al objetivo Del juego Sea cual sea Que sea el objetivo En ese juego En los cripto En los cripto juegos Esas monedas Que se ganan Son criptomonedas Esos NFT Que se pueden ganar Y se pueden vender En el mercado Los podemos cambiar Por criptomonedas Que después Los podemos cambiar Por dinero real Y sacarlos A nuestra cuenta de banco Y usarlos En la vida real Entonces si cambiamos Esa mentalidad Que ya tienen muchos Que en mi opinión En mi opinión Y puedo estar equivocado No es la misma realidad Para todos Pero en mi opinión Es la forma errónea De ver a los juegos NFT Si veríamos a los juegos NFT Como juegos Donde tenemos La posibilidad de ganar Y no como inversiones Donde queremos ser Lo más rico Lo más rápido posible Si en vez de decir Bueno Voy a ver el juego En el que más gano En menos tiempo No importa la jugabilidad No importa Que tan aburrido sea O que tan poco contenido tenga Sino que quiero un juego Que me entretenga Y que al final del día O al final del mes O al final del año Me dé un poquito de ganancia Aunque no sea mucho Por ejemplo Clash Royale ¿Cuántas horas pueden pasar Jugando Clash Royale? ¿Y cuánto ganan En Clash Royale? Nada De hecho si juegan Y pueden poner algo de plata Lo más probable Es que compren El pase de batalla Que ahora no me acuerdo Como se llama Que cuesta 5 dólares al mes En un año Se gastan 60 dólares Y ganan 0 Si el Clash Royale Les daría la posibilidad De vender las cartas Que tienen Y aunque sea en un año Ganen 100 Van a haber sacado El pase de batalla Gratuitamente Y si invierten En vez de ganar 100 Van a ganar 1000 O quizás van a ganar 500 Por mes O lo que sea Pero entonces La mayoría de los verdaderos Juegos NFT Se pueden jugar Gratuitamente No todos Pero la mayoría Se puede jugar Y gratuitamente En muchos de ellos Podemos llegar a sacar Algo de ganancia Si no invierten Van a sacar muy poco Pero si invierten Van a sacar en teoría Más de lo que invirtieron Pero lo importante Como ya les digo Es la jugabilidad Busquen algo Que los llene Busquen algo Que les guste Que los entretenga Y que puedan pasar Muchas horas Y que puedan jugarlo Durante años Ahí es donde Vale la pena Hacer una inversión Porque a largo plazo Es donde vamos a poder Ganar muchísimo Muchísimo dinero No en un juego Que nos digan Roddy de 15 días Lo cual La expresión ya de por sí Está mal Más allá de que Ni siquiera Es sostenible Y no es un juego Y no es nada Por el estilo Lo que determina El precio Tanto de las criptomonedas Como de los NFTs Es la oferta Y la demanda Esto quiere decir Cuando hay mucha oferta O sea cuando se vende mucho El precio baja Porque hay mucha competencia En el mercado Pero cuando hay más demanda El precio sube Les voy a poner un ejemplo Que creo que les va a quedar Bastante claro Y yo tengo una carta Que quiero vender Tengo esta misma carta Por ejemplo Que acá está El precio más barato Es 0,04 centavos Si yo la quiero vender Y quiero que se venda rápido La voy a vender A 0,03 centavos Porque quiero que mi carta Sea la primera Que se venda Si viene otro Y la quiere vender La va a poner a 2 centavos Y si viene otro La va a poner a 1 centavos O sea mientras más Oferta hay El precio va a ir bajando Porque yo quiero que Mi producto Se venda Lo más rápido posible En cambio Imagínense que de repente En el juego Deciden bufear esta carta Y dicen bueno Esta carta a partir de hoy Va a ser mejor de lo que era Todo el mundo Lo va a empezar a comprar Entonces se van a comprar Todas las de 4 centavos Se van a comprar Todas las de 5 Todas las de 6 Todas las de 10 Todas las de 15 Todas las de 20 Mientras más demanda hay Más va a ir subiendo El precio Porque la gente Va a comprarla Y nosotros vamos a ver La oportunidad De poder venderla A un precio más alto Lo mismo Es en las criptomonedas Mientras más demanda hay Que la gente compra Y compra Y compra Y compra La criptomoneda Sube Mientras más oferta Hay Cuando la gente Vende La moneda Vuelve al mercado Hay más ofertas Hay más monedas Para venderse El precio Baja Es todo oferta Y demanda El nivel de oferta Y demanda Lo determina Muchísimas cosas Una de ellas Es la cantidad De jugadores Que hay en el juego Mientras más jugadores Haya Más probabilidades Vamos a tener que comprar Pero también va a haber Más jugadores Que van a querer vender Si el juego Está muriendo Y ya no hay gente Que quiera comprar Los precios van a ir bajando Naturalmente Porque va a haber Mucha oferta O sea Todo el mundo Va a querer vender Y no va a haber demanda O sea Nadie va a querer comprar La cantidad de jugadores La va a determinar Que tan bueno Este el juego Ya sea Desde la jugabilidad O desde la ganancia El tema de la rentabilidad Si el juego Se gana mucho Más gente va a querer venir Si el juego Es muy entretenido Hay mucho marketing La gente Se corre la bola Por todos lados Y todo el mundo Quiere jugar Va a haber más jugadores Y esto quiere decir Que los precios Tienen más tendencia A subir En cuanto a lo que necesitan Para entrar a un juego De NFT Lo voy a mencionar Muy por arriba Para que tengan una idea Pero la verdad Es que es tema Para 3-4 videos diferentes Lo primero que van a necesitar Es una bichetera virtual Donde van a poder Poner sus monedas Tenemos la más común Que es Metamask Esta Metamask Soporta varias Blockchain Varias redes Cada red Tiene sus monedas Cada red Imagínense las redes Como carreteras Cada tipo de moneda Va a ir por una carretera Pero no va a poder Ir por las otras Acá tenemos En Metamask Tenemos las más comunes Que son Ethereum Binance Smart Chain Y la red Matic O Polygon Que se está utilizando Bastante por ahora La red Solanas Está siendo también Muy conocida Pero no la soporta Metamask Para eso tenemos que utilizar La Phantom Wallet Estas billeteras Como las billeteras reales Es donde vamos a poner Nuestras monedas Dentro Por eso también Se llaman monedero virtual Porque ahí ponemos Nuestras monedas Si quieren crearse una Y aprender un poco más Hay un montón de videos dando vuelta Los pueden ver Si les interesa Me dejad un comentario Y hago un video Explicando Cómo se crea una billetera virtual Cómo funciona Y los peligros De tener una Que es muy importante Que estén al tanto De los peligros que hay Lo otro que van a necesitar Es por ejemplo Una cuenta en Binance O en algún exchange Que es donde van a poder Comprar Sus primeras criptomonedas Van a tener que Registrarse acá Tienen que conseguir Algunos pasos Una vez que siguieron Esos pasos Van a poder comprar Con tarjeta de crédito Con Paypal En algunos casos Van a poder comprar También en P2P Que es de Persona a persona Esta es una de las mejores Formas para comprar Pero ya les digo No quiero entrar En detalle acá Una vez que la tienen Acá En Binance La tienen que mandar A la billetera Una vez que tienen La billetera Pueden ir a la página Donde quieran cambiar Sus criptomonedas Hay algunos exchanges Como por ejemplo PancakeSwap Donde podemos comprar Si yo tengo BNB Por ejemplo Lo puedo cambiar A BUSD Que son dos monedas Diferentes Para algunas cosas Voy a necesitar BNB En el caso de la Binance Smart Chain Por ejemplo Que es una de las redes Más utilizadas Necesitan El BNB Para pagar Las transacciones Cada vez que hago Una transacción Me van a cobrar Una cierta cantidad Acá por ejemplo Es una transacción Donde para mandar De mi billetera A la billetera De un juego Me cobraron Para la transacción 0,08 centavos Pero en BNB Para eso van a necesitar Siempre BNB Cuando entran a un juego Les va a pedir Que conecten su billetera Y acá Esto es uno de los peligros Es muy importante Siempre saber Exactamente Donde conectan su billetera Si lo hacen En lugares seguros No van a tener problema Pero si se meten En una página Que no conocen Corren peligro Acá nos van a pedir Que firmemos Esta transacción Esto es un contrato Que estamos firmando Para entrar al juego Esto es totalmente normal En un principio Les puede parecer Un poco entreverado Pero es totalmente normal Eso es lo básico Que van a necesitar Para entrar En este mundo De los juegos NFT Yo les digo En mi opinión La mejor forma De poder ver esto Es sobre todo Para ustedes Jugadores de Rise of Kingdoms Tomárselo con paciencia Y con estrategia Los que son jugadores Free to play Saben que Lo más probable Es que Tarden entre 6 y 10 meses Para mejorar A su primer comandante Legendario al máximo Las T5 Muy difícil Que la saquen En menos de un año Tienen que estar Mucho tiempo jugando Tienen que tener dedicación Y tienen que tener estrategia Los que ponen algo de plata En el juego Probablemente hayan jugado Un poco primero Visto si realmente Les gustaba el juego Y visto Donde gastar De la mejor manera Para tener la mejor estrategia Y los que ponen plata Saben lo que se pone La cantidad de plata Que se pone Y si hacen todo eso En un juego NFT Pero un juego de verdad Donde van a estar Un año jugando Quizás Y tienen esa estrategia Esa organización Y esa vista A largo plazo Pueden llegar Pueden llegar Muy lejos En este mundo De los juegos NFT Si buscan Hacerse millonarios Y si se estresan Por ver Cuál es el juego En el que más Van a ganar En menos tiempo Probablemente No lleguen a ningún lado Pero si buscan El juego Que a ustedes Les gusta Y que disfrutan Y encima Tienen una ganancia Ahí es donde Van a poder disfrutar El verdadero objetivo De los juegos NFT Al menos En mi opinión Ahora si Espero que esto Les haya servido Espero que les haya gustado Espero que no se haya hecho Muy largo Muchísimas gracias Y hasta la próxima